Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, pero que estáis bastante bien Vamos a comentar ahora el capítulo número 6 de Shincho Yusa Pero antes de eso Quiero hablar una cosa importante, seria, por favor, así que, si estáis viendo el video, por favor, quedaos He recibido dos faltas de copyright ¿Sabéis de quién? ¿Sabéis de quién? Eh, de Mollebitt Mollebitt, he vuelto a recibir las mismas faltas de Mollebitt Bien, motivo de solicitud, eh, bueno, las faltas, aquí están, dos faltas Motivo de solicitud de eliminación por infracción de los derechos de autor Eliminado por Mollebitt, el 12 de noviembre Caduca el 20, el 10 de febrero del 2020 ¿Vale? Me han quitado Me han quitado Y es que lo acabo de ver, me acabo de despertar hace, bueno, me despertó ya hace 40 minutos Lo he visto y me pone, ha sentido incumplimiento Yo en plan, ¿en plan de qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En fin, mira, o sea, no sé Yo os digo, yo ya no voy a subir videos aquí, de Onsuki Y de... Y de... Y de... Y de... Y de... Lo voy a dejar en la descripción, no sé si estará Bueno, sí, están los enlaces de... De Pastel Memories Os dejaré los enlaces Para que os metáis A ver los... Los que estéis interesados en Onsuki Y en... Saikoro Club Meteos en el enlace que dejaré abajo Bueno, en los enlaces que están abajo de Pastel Memories Y después ahí subiré en el futuro La semana que viene que toque Huko Fico Club Y Onsuki Es que no, tío, macho Es que no, o sea... No sé, tío No sé, yo a veces YouTube ya... A veces YouTube me tiene... Vamos Me tiene calentito, voy a pedir YouTube Es que no, tío, o sea... Mi carta me dice, sobre tu propio contenido Acabas de subir tu propio contenido Lo único que ha sido es poner videos Comentándolos yo De... Un avance No te estoy poniendo el capítulo entero Ni te estoy poniendo nada Te estoy poniendo un avance De un capítulo en YouTube Y Molevite Es que Molevite habla con Molevite No es posible Porque ya lo intenté Ya no sé si te recuerdo De las más antiguas que estuvieron aquí Y que vieron Pastel Memories Los que lo vieron Saben como Molevite es Lo intenté con Pastel Memories Varias veces cuando subía y me lo he quitado Lo he intentado Y al final dije no, paso De Molevite, paso Me han puesto esos dos avisos Pues que va a pasar que en 3 meses no puedo subir videos Hasta... 20 de febrero Perdón, hasta el 10 de febrero No puedo subir nada de esos videos O sea, nada de esos videos Nada de... Coño, ya sabéis No podéis fingir las normales ¿Vale? O sea que daos cuenta que Hasta que termine la temporada de... Diciembre Perdón, hasta que... Ya, estoy raleado Es que no... Yo cuando estoy así no puedo Hasta la temporada de otoño Que termine No va a haber ninguno de esos dos videos Del Canadá Y después No va a haber Bueno Recordad que yo siempre subo el... Subo los capítulos hasta el capítulo 4, ¿no? Y vamos a ver aquí O sea, hasta aquí normalmente Hasta aquí terminaría la temporada de... Lo que viene siendo... Otoño Aquí O aquí, ¿vale? Tendríamos hasta esta semana ya Hasta el 6 Que creo que fuera el año pasado cuando empezó 6 de enero o por aquí O depende de cuando empiece Tendríamos hasta que empiece La temporada de invierno Después tenemos que esperar 1, 2, 3, 4 Hasta... Aquí hasta esta semana Para... Espérate un momento Si no... 1, 2, 3... 5 Tendríamos que esperar O hasta aquí Hasta aquí Tendríamos que empezar a grabar, ¿vale? Sabéis que siempre lo grabo en el capítulo 4 o 5 como máximo Pues tendríamos que esperar hasta esta semana para subir vídeos de la temporada de invierno y que de esos vídeos que suba hasta el 10 de febrero hasta aquí, que es sólo una semana, una semana que no me salga el copyright. ¿Verdad? Sería aguantar una semana para que no me salga el copyright, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es? 1, 2, 3, 4 O sea, o aquí, empiezo a subir aquí O esperamos al quinto Y en el quinto que salga No sabéis, me gusta subir el cuarto Bueno, todo eso Si sale... Y no, me gusta más Mira, yo prefiero que en invierno salga Empiece el sábado Un sábado para que te diga Bueno, vale Pero bueno En fin Mira que yo Ya, como ya he dicho una vez Yo a veces YouTube estoy hasta Hasta la misma misma Ya sabéis dónde YouTube ya me tiene cansado muchas veces Ya Siempre sabéis que me he pensado YouTube Que está bien Y todo, pero A veces ya YouTube es que ya No, no No tengo paciencia con YouTube Yo lo mismo con Love Life Que quería ver Love Life Sunshine Vi el primer capítulo Porque está sacando el canal de De... 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 De Love Life Lo está sacando y ¿Qué ha pasado? Cuando quise ver... Cuando no pude ver el 200 No pude verlo Vi el 4 Quería ver el 4 y... O sea, perdón Quería ver el 4 Se quedó en el 4 Y quería ver el 2 Y ponía Bloqueado en tu país Y yo en planqué Es que ya... Es que YouTube a veces ya me cansa Te lo juro Es que a veces yo... No es una crítica tan dura Pero es que a veces YouTube también se pasa con sus cosas Es que... Hay a veces que por eso la gente, la comunidad Estaba abandonando YouTube Porque es que... A este paso con tantas normas Con tantas estupidez Es que... No quiero ni decir ni palabras Es que de tantas cosas que dicen Y que ponen en YouTube Al final la gente dice... Pfff... Mía, paso de estar aquí Me voy a otro... A otro esto... A otro servidor... A... A otra web A otra red social... Ay... Ay... Mía... Pues tu pelota... Ya está... Ya está... Dios mío... En fin... Y después de estos... Que no sé ni cuánto llevo... Siete minutos hablando de esto... Vamos a empezar el avance... ¿Vale? Así que... Empecemos... Bienvenidos al capítulo número 6... De... Sin Soyusa... Que va a ser un primer capítulo... Pues... Era... A ver si están los personajes aquí... Están los personajes aquí... Porque es que... Uh... Adenila... A... Adelia... Adele... No sé cómo se llamaba... De verdad... Se me ha olvidado... Adenera... Era... Es que... Adenera... Uff... Así... Súper linda... Bueno... Apareció la Valkyria... La diosa Valkyria... Y Adenera... Pues... Ya hemos descubierto que... Jejeje... Está enamorado del héroe... Por eso... Sale aquí... Aquí está... Es Adenera... La Valkyria... La otra diosa Rango S... Estos son los niños que aún no han aparecido... Pero... Adenera... Es un waifu... Pobrecita... Le rompe los sentimientos de aquí... Seiya... Mal... Seiya... Mal... A la mujer... Hay que hacerla... No hay que hacerla... Esas cosas... Es muy triste... Como... Como te has comportado seiya... Muy mal... Capítulo 96... Demasiado... Boquilla... A una... Río... Vale... De verdad... Van a la zona Drago King... Al pueblo Drago King... Y vemos que... Que... Eili... Tiene que ser sacrificada... Tiene que ser sacrificada... Masha... Le dan... Como una especie de transformación... Para que se pueda transformar en dragón... Pero bueno... Aquí estamos viendo... Empezamos desde el principio... Vale... Eh... Aquí vamos... Seiya... Serio... Como siempre... Como siempre... Agua.0... Digo... Restart... Eh... Parece... Agua... 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 Igualdo... Ha... Agua... Agua... No se ha pasado ni idea de tenerlo... Esta es la reina Drago King... Y... La cara de... Mertida de... De rizarte. Bueno, aquí está con... Oh, han cambiado la ropa. La han puesto en esto. Ropa así de elegante como para sacrificarla. Pobre Lelé. Pero a lo vez me sacrificáis a mi hija. Volta sea. En fin, vamos a ver el avance. Jigali, disfrutadlo. Seiya-kun, ¿de dónde está el pueblo de Ryo? Sí. Se está en el pueblo de Ryo y se está en un poco. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, entonces, me explico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el pueblo de Ryo? No, no. No, no. ¿Dónde está el pueblo de Ryo? ¿Dónde está el pueblo de Ryo? Como ya sabéis, nuestro querido Seiya está Super Mega Ultra y PRP. Ya sabéis cómo es él. Bueno, piña, estamos viendo aquí a LL caminando. ¿Dónde está el pueblo de Ryo? 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 No sé. No conozco los aspectos de diferencia entre un dragón o un dragón macho. ¿Dónde está el pueblo de Ryo? 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 Pero se sabe que no hay un dragón. Así nada. No voy a hacer nada. Bueno, está los dragón. Aquí está cambiada el D-R-R-R-E. Tenemos el dragón. No sé lo que va a hacer. Se están... descojones. Rizal está acojonando y más está, no sé, está tirado. El dragón sacabría, parece que Seiya rescata a L para que no lo sacrifique. Y tiene como espada maldita, Nendoroid, está un tipo de Nendoroid la espada. Mete una armadura como de oro para evitarse a Seiya o algo así. Y los dos se miran en serio. Uff, va a ser un combate intenso. Veremos a ver qué tal sale Seiya en este combate y a ver si sale victorioso, que ya lo veo en este vídeo también, por cierto. Y como no tengo mucho que grabar, porque es que ni Azurline ha salido, no ha salido ni nada el viernes. Solo tengo esto de Shincho Yusa que va a grabar ahora y no va en el live, y ya está. Así que nada más, yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Gracias!